Bueno, cambiando de tema, tenemos un cambio en lo que habíamos comentado el día de ayer, el boletín de prensa que comentábamos sobre lo que viene para las lluvias en los próximos días, que les quiero compartir, ¿no? Vemos en las últimas dos horas cómo está el mapa, ¿no? Aquí está, pues tenemos este fenómeno que está frente a Colima en estos momentos, que posiblemente les esté generando, pues, lluvias o incluso algunas tormentas, pero si se fijan, pues así es como se encuentra ahorita el país. Ahora, esto va a ir cambiando y es lo que les quería comentar, el Servicio Meteorológico Nacional ha puesto un último boletín para lo que viene del 22, o sea, el día de mañana, 22 de septiembre, para algunos estados. Sobre todo, quiero comentar, para Chiapas, ¿no? Chiapas, amigos de Chiapas, estén atentos porque mañana les va a tocar, pues, lluvias intensas, ¿no? Es la parte, a lo mejor, que más lluvias va a tener el día de mañana junto con otros estados del sur, que ahorita les comento cuáles son, pero Chiapas tendría mañana lluvias de entre 75 y 150 milímetros, que es bastante. Después de ahí le siguen estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco con 75 milímetros de lluvia. Ya los demás estados podrían tener lluvias esporádicas como Sonora, Estado de México, Campeche, Baja California, Sur, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Dalgo, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Yucatán, Quintana Rock, que son lluvias, pues, más bien chubascos, digamos, ¿no? Chubascos con intervalos por momentos, ¿no? Y ya esa es como la parte más interesante. Esto va a cambiar para la tarde, ¿no? Ya para la tarde, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz tendrán un, este, pues, una posibilidad de lluvias importantes y luego el día viernes 23 Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz tendrán las mayores lluvias en el país, ¿no? Y esto, pues, tranquiliza un poco porque en un principio se había dicho que iba a haber muchas lluvias importantes en esta parte del sur. Ayer comentamos un poco que parecía, por lo menos en Windy, se veía que había menos posibilidades de fenómenos. Pues, bueno, esto ya lo va confirmando. No hay tantos fenómenos. El Centro Nacional de Huracanes también muestra esto en el Pacífico. Si, si lo, vamos a actualizarlo aquí y lo mostramos. Miren, nada más tenemos ahorita un solo fenómeno que, pues, este está avanzando con un 70% de posibilidades de ser huracán, pero que va hacia el oeste, ¿no? Entonces, no va a tener algunas lluvias aquí en esta zona del Pacífico, ¿no? De Michoacán también, de Colima, de Jalisco tal vez, pero hacia atrás no se ven fenómenos. Y a diferencia del Atlántico, que, pues, sí, les digo, hay cinco fenómenos y que ahorita es el activo, ¿no? Es el que está moviéndose más. Y hay ya, pues, cambios. O sea, también esto está cambiando, ¿no? Día a día. Porque, pues, el pronóstico ha sido verdad. Sobre todo cuando es a largo, a un periodo más largo, ahí vemos para el día de mañana el fenómeno, este, este fenómeno que está, obviamente, pues, generando preocupación, ¿no? Ya tenemos días hablando de Fiona, ¿no? Y ya es categoría cuatro en este momento. Posiblemente mañana sea categoría cinco. Pero tenemos este otro fenómeno, ¿no? Que está ahí creciendo y que tiene un 90% de posibilidades de ser huracán. Que no se sabe si va a pegar en Florida, pero, pues, esa es la posibilidad. Para el día sábado o domingo ya estará mucho más formado. Como pueden observar, vamos a poner los vientos para verlo más claro. Ahí está. El domingo posiblemente esté sobre Jamaica. El día lunes avanzará aparentemente hacia Cuba, ¿no? Esa es la posibilidad. Pasa por La Habana como tormento tropical o como huracán. Ya veremos, ¿no? El día miércoles 28 de la próxima semana. Y luego pasa hacia Florida, ¿no? Hacia Florida aparentemente. Sigue siendo el pronóstico entonces hacia Florida, pero ya no tanto hacia Tampa, sino parece que es hacia Miami, ¿verdad? Insisto, esto está, pues, cambiando día con día. Miren, ahí está. Parece ser que es más hacia Cayo Hueso y después hacia lo que es Naples y entre Naples y Miami, digamos, estará afectando sobre todo esta costa, ¿no? Que no es la del lado de Miami, ¿no? Y ya por ahí del jueves, ¿no? Estará pasándose más hacia Palm Beach y hacia toda esta zona. El ojo huracán estará pasando sobre ese lugar para que después continúe con fuerza hacia las Carolinas, ¿no? Camila del Sur, Camila del Norte. Atentos porque podría impactar también por allá. Sé que viven mucha, mucha comunidad hispana que igual nos está viendo por allá. Estén atentos en Florida. Carol y las Carolinas y Washington también, dice Virginia, toda esta zona, porque les podría impactar un huracán, pues, que se ve algo, algo potente, ¿no? Bueno, pues, vamos a los comentarios. Muchísimas gracias a los que nos están acompañando. Dicen, no creo que las lluvias sean tan determinantes.